Creo que voy a necesitar la sacada, eh ¿Tú crees? Creo que sí, eh Si lo saco, sí Si lo saco, creo que voy a necesitar la sacada Bueno, pero cuando está aquí Bueno, ahora apárate que descanso No, no, está duro, está duro, eh Sí, 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 joder, ya te lo digo yo, que está duro el freno te lo digo yo Va a salir a su perfil Sí, y eso no me mola Si lo sueltas lo puedes coger con las agallas Si lo vas a soltar no lo puedes coger ¿Tú piensas que esto es una trucha, tío? Esto no paga ni para Dios Me cago en ti ahora, vaya cacharro Vaya cacharrísimo Vaya cacharro Vaya cacharro Sí Vaya cacharro, chaval Igual va a tirar ahora Ya, lo ves que va a tirar ahora Vaya cacharro No, no, sí, hambre No tienes bien tragado, eh Que yo no me pongo nervioso, ya lo sabes, eh Vaya cacharro Vaya cacharro Vaya cacharro Para, 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 para Vaya cacharro 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 No es tan grande Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no vamos a esconder ¿Vaya cacharro? T haréslo para aquí que es mío Mirar Vaya cacharro No el adelantes que lo vas a jover Vai a darle pues la boca Mirar Qué bonita los ¿Qué cosa más bonita? Saldré O me tendré que echarlo pa está Esa yo no sé si me pira todo жить un po' pa está Ya, pues no puedo De la compañía abierta que se acerque la ti ¡Vaya a bichotar! ¡Vaya a cachar!